Música Bienvenidos a Alquileres Amigos Buenos días, tardes, noches tengan Hoy vamos a hacer una guía De como montarnos un Nodo maestro del vulcano De la moneda FULC Así que empecemos Lo primero que tendríamos que hacer Es ir aquí a RECEIVE Crear una cuenta nueva Donde le ponemos el nombre MN1 De Masternode Número 1 Vamos a generar Esta es la dirección La vamos a copiar Y aquí enviaríamos Desde nuestra otra cartera Desde otra dirección Enviaríamos 50.000 VULCs Exactos Vale, ni más ni menos Hay que poner exactos Le vamos a dar aquí FACE Y le vamos a mandar 50.000 VULCs Exactos Vamos a hacer Hay que poner la contraseña Vale, miramos a ver Que nos coja Desde nuestro Monto exacto Que nos coja La comisión Y que nos envíe A esa dirección 50.000 VULC En punto Vale Cambiar la number of view Vemos que aquí nos ha Quitado esto Y nos ha quitado La comisión Vale Ahora vamos a buscar Un VPS Yo el que uso Desde la plataforma Pecunia Platform Lo he encontrado Hace varios días Bastante barato Nos da un VPS Para cualquier Nodo maestro A 99 céntimos De dólar Por mes Así que vamos a mirarlo Entraríamos aquí Nos crearíamos una cuenta Y vamos a buscar VULCANO Ok, aquí lo tenemos Vamos a darle aquí Y nos pregunta Si lo queremos Para 6 meses O para un mes Yo para probarlo Y ver como funciona Voy a coger este Y si veo que va bien El Nodo maestro Le cogeremos De 6 meses Así que vamos a darle aquí Continuamos Ya aquí nos explica Lo que deberíamos hacer En nuestra cartera De coger y enviar 50.000 Esto ya lo hemos hecho Le vamos a dar continuar Y aquí nos pide El ID De la transacción Esta De 50.000 VULCS Ponerle un ID Y así Aquí es donde copiaríamos La ID De nuestra transacción Le poníamos MN1 Masternode1 Y aquí vamos a copiar Ahora El ID De nuestra De nuestro envío Así que venimos A transacciones A este pago Que hemos hecho Vale Tiene 2 confirmaciones De 6 recomendadas Lo dejaré un poquito más Este sería El Transaction ID Y el Output Index Que lo tendríamos que copiar De momento Vamos a copiar Solo este Vale Y lo pegaríamos aquí Vamos a esperar A que se confirme Hasta 6 o 10 Para que estemos seguros De que todo ha ido bien Voy a pausar el video Un momento Y vamos a seguir Una vez copiado El TXH Le damos a Continuo Y Deploy Vamos a esperar Un poquito Está instalándolo Esto ya es En el WPS En el VPS Vemos como ya nos quitó 99 centimos De nuestro saldo Estamos esperando A que lo instale un momento Lo voy a pausar Y luego seguimos Una vez que ya tenemos Movimiento en la página Nos pone la siguiente información Tenemos que copiar Todo esto Lo tendré Un poquito borroso Para que no se puedan copiar Cosas importantes Y vamos y lo copiamos Ahora los enseño Primero hacemos el monedero Vamos aquí a Settings A Tools Y le damos Open Master Node Configuration File Ok Aquí Lo copiaríamos aquí abajo del todo Copiamos el texto Que nos dio la página Vale Y lo cerramos Y lo guardamos Eso de haber copiado esto Dejaremos a que el status Ponga Waiting for Remote Activation Que esté esperando Para una activación remota Esto pasará Cuando lleguen A las 20 confirmaciones Que lo vemos aquí Además lo podemos chequear Vamos a esperar un poquito Y cuando se cargue Le damos Así que vamos a seguir esperando Mientras tanto Veremos aquí Master Vemos que aún no aparece nada Veremos si aparece Cuando me diga Que está esperando Una activación remota Si no hay que cerrar El monedero Volverá a abrirlo Y entonces Si se verá Aquí podemos ver Nuestro nodo maestro Daremos sobre él Le daremos Start alias Aquí ya estamos seguros Pues si Nos pide la contraseña Y ya tenemos El nodo maestro Activado Ya lo tenemos Enabled Aquí nos irá Apareciendo el tiempo Esto tardará Un poquito En actualizarse Tampoco está Sincronizado el monedero Y ahora ya Todos los días Empezaríamos a Recibir pagos De nuestro nodo maestro Espero que les vaya bien Que les haya ayudado Este video Y estén atentos Hasta la próxima Saludos Que les vaya bien Una cosa más Que tengo que enseñar Si por algún motivo Al darle Clic derecho Y Start alias No les funciona Pueden ir a La consola Debug Console Pueden poner Este comando Y si este Tampoco funciona Ponen este comando Aquí le daremos A Done Y ya tenemos Nodo maestro De Vulcano Activado Lo tenemos Por un mes Y aquí Cuando pase el mes Le doy aquí A 6 Y lo activo Para 6 meses O si no Lo puedo prolongar Con un mes más Depende de lo que yo quiera Voy a mirar un poquito El mercado Y tal Y veremos Si lo sigo teniendo 6 meses O si no Un mes Saludos Y que les vaya bien Lo tenemos Ya arrancado 1 hora 43 minutos Y aquí Vemos muy bien Nos daría 12 dólares Al mes Y 99 Bueno Un dólar Que nos costaría A nosotros El sitio En el servidor El VPS O sea Que sería Una ganancia De 11 Dólares Mensuales Le voy a poner Voy a crear Otro master No sé Si hago Otro video Sobre el o no A ver si está claro Que tendré aquí Dos De donde vendrían Me costaría Otro Un dólar También al mes Donde vendrían 20 dólares Al mes Sin absolutamente Hacer nada Solo con esto Montarlo Y fuera Tengo que ir A ver si está Un dólar Un dólar ¡Gracias!